Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio Corona Libros Time. En esta ocasión leeré un relato de Juan Pablo Villalobos, que es un escritor mexicano maravilloso, con un sentido del humor fascinante. Este es un relato corto, lo que yo había leído de él eran sus novelas, que son de verdad muy recomendables. No voy a pedirle a nadie que me crea, particularmente es fantástica, divertidísima. Este cuento lo encontré en una compilación de cuentos de escritores que crecieron su infancia en los ochentas. Entonces todos estos cuentos narran contextos de los ochentas, eso es importante que lo sepan antes de empezar. Cuando era niño, yo conocía a dos locos. En principio no se sabía si eran locos o nada más tarados. Luego, por reincidencia, se descubría que sí estaban locos. Uno se llamaba Facundo y el otro Abel. Facundo trabajaba de voceador de provincia, el periódico del pueblo donde yo vivía. El provincia era un diario de ocho páginas que tenía cuatrocientas faltas de ortografía por página. Abel, por su parte, creía que era agente de tránsito. Se pasaba los días dirigiendo el flujo de vehículos en la esquina del mercado, aunque nadie le hacía caso. Facundo vestía un delantal blanco manchado de la tinta de los periódicos y una cachucha que decía John Deere con el dibujo estampado de un tractor. Abel vestía el uniforme oficial del departamento de tránsito. Se lo regaló el director de la oficina después de muchos años de servicio voluntario. Facundo hablaba mucho y Abel era callado. Facundo cantaba el provincia y lloraba cuando la gente le hacía bromas, como robarle los periódicos. Abel intentaba detener a los vehículos, soplando un silbato y amenazando a señas a los conductores que lo desobedecían. Uno de nuestros pasatiempos favoritos era tirarle piedras a Facundo. Abel también, pero no tanto, porque se enfurecía y nos las devolvía. Y tenía una puntería buenísima. Su récord de descalabrados era bastante elevado. En cambio, Facundo lloraba y corría a esconderse en la iglesia más cercana. Por fortuna para Facundo, en nuestro pueblo había muchas iglesias. Es que no teníamos muchas cosas para entretenernos. Más bien, nos aburríamos. Además, nadie nos había dicho que apedrear a los locos fuera pecado. Vivíamos en el centro del pueblo, a dos cuadras del teatro y de la parroquia. En una casa rentada, con un patio al centro y las habitaciones en derredor. Por alguna confusión que no consigo precisar, la gente creía que nuestra casa era un campo deportivo. Y ni siquiera había que hacerse socio. Todo el mundo tocaba la puerta y se metía a jugar fútbol. Venían tantos niños que había que organizar equipos y poner a un vigilante para que la renta no se colara. Los sábados, mi mamá compraba en el mercado 100 naranjas que, para el martes, ya se habían terminado. Las comíamos cortadas a la mitad, exprimidas directamente sobre la boca. Hubo una epidemia de niños con la cara manchada por aquella época. Alrededor de Navidad, durante una serie de penaltis para desempatar un partido, mi hermano mayor decapitó de un pelotazo a Baltasar, uno de los reyes magos del nacimiento, que llevaba en las manos una cajita dorada para ofrecérsela al niño Jesús, que ni siquiera había tenido tiempo de haber nacido. Luego hubo otro accidente. En una trifulca, mi hermano menor, que se suponía que era el árbitro de los partidos, terminó con el silbato enterrado en el paladar. La sangre le escurría desde las comisuras de los labios hasta las piernas. Una noche, debe haber sido 1981, quizá 1982, interrumpieron la programación habitual de la televisión para transmitir una nerviosa llamada telefónica. El reportero se encontraba en una carretera cercana a la capital del estado, donde se reportaba el avistamiento de un objeto volador no identificado. Decía que muchas personas lo habían presenciado, que la carretera estaba cerrada, que sobre el asfalto decenas de automovilistas se repetían entre ellos mismos la descripción de lo visto, como para confirmar que no estaban soñando. Palabras como pellizcos. Un aparato ovalado, con lucecitas azules y verdes alrededor, y una gran luz roja en el centro. Recuerdo que me desconcertó y me decepcionó mucho pensar que en otros planetas tenían los mismos colores. Esta decepción se esfumó cuando todos los testigos entrevistados comenzaron a afirmar que la nave emitía un zumbido silencioso y a la vez ensordecedor. El gran invento de los extraterrestres, al menos de los que nos visitaron en aquella ocasión, el estruendo insonor. Días después, mi papá nos llevó al lugar del avistamiento, que se había convertido en un sitio de peregrinaje. Estacionamos el coche al lado de la carretera y caminamos medio kilómetro entre agustos y guisaches. Una muchedumbre rodeaba un enorme círculo calcinado. Los guisaches estaban carbonizados. La hierba se había consumido. Había sido sustituida por una capa de cenizas. Parecía el escenario de una fogata simétrica y exagerada. Recogimos piedras como recuerdo, piedras quemadas. Aquel día me nació la manía por coleccionarlas. A partir de entonces, cada noche, después del noticiero y antes de ir a dormir, salíamos al patio y mirábamos el cielo buscando las naves interplanetarias. Quizá alguna nos sacara del pueblo. Durante el verano, yo me iba por las azoteas de toda la cuadra, acompañado de una prima que vivía en el DF y pasaba las vacaciones aquí y en el pueblo. Saltábamos de una casa a la otra y nos asomábamos a los patios y a las escaleras. A veces encontrábamos botes de pintura, botellas de sidra vacías, montones de periódicos de los años 70, cajas con cachivaches de aficiones olvidadas, ajedrez, alpinismo, filatelia, colombicultura. Hasta que un vecino estuvo a punto de dispararnos con una escopeta porque pensaba que éramos ladrones. El vecino le dijo a mi papá que la próxima vez nos dispararía. Mi papá nos obligó a mi prima y a mí a pedir disculpas. El vecino contestó que no nos perdonaba mientras limpiaba con un trapo percudido el cañón de su escopeta. El verano también venía del DF otro primo que pensaba que los mayates eran cucarachas verdes y otro, el mayor de todos, al que le gustaba asfixiarnos utilizando su gordura. Una noche, Tommy Hertz noqueó Pipino Cuevas. Otra noche, Sugar Ray Leonard noqueó Pipino Cuevas. Luego de nuevo, Tommy Hertz noqueó Pipino Cuevas. Por último, como si los organizadores de las peleas no supieran de lógica, Sugar Ray Leonard volvió a noquear a Pipino Cuevas. Y todas las peleas las veíamos en la televisión con mi abuelo. Mi papá, antes de la pelea, siempre nos decía yo no sé para qué la vemos, Pipino va a perder. Luego, cuando perdía, nos decía, se los dije. Eso le daba muchísima satisfacción. Igual con la selección de fútbol. Cuando la selección perdía, mi papá tenía la sonrisa más grande y resplandeciente del pueblo. Si alguien le preguntaba por qué estaba tan contento, él gritaba, son unos ratones verdes. Pero a mi abuelo le encantaba el box. Aunque Pipino Cuevas perdiera, porque mi abuelo tenía ya más de 80 años y le empezaba a fallar la memoria. Cuando íbamos a visitarlo, en cuanto yo lo saludaba, me decía, una vez vi un muerto aquí en la esquina durante la revolución. Yo estaba chiquillo y me dijeron que fuera a verlo. Ahí lo encontré tirado. Tenía un balazo en el pecho y los ojos abiertos, como si todavía no hubiera cazando golondrinas. Entonces mi abuelo se reía carcajadas. Un viernes, en la escuela nos dejaron de tarea una redacción. ¿Qué queríamos ser cuando fuéramos grandes? Estábamos en tercero de primaria. El domingo en la mañana, mientras mi hermana mayor veía el partido de los Pumas, yo escribí. Cuando sea grande, voy a ser astronauta para viajar al espacio. Iré en una nave blanca, redonda, brillante, con la bandera de México. Adentro de la nave tendremos que volar para atrapar la comida. Manzanas, cajitas de leche, galletas y unas pelotas color naranja con sabor a tacos al pastor. Cuando sea grande, voy a ser astronauta para aterrizar mi nave espacial en la luna o en un planeta muy lejano. Bajaremos de la nave y pondremos la bandera de México en lo alto de una montaña, desde donde la pueda ver todo el mundo. Luego vamos a recoger piedras y a buscar vida extraterrestre. Usando un casco para poder respirar, un traje blanco o verde y unos guantes con los que es muy difícil agarrar las cosas. Los extraterrestres tendrán dos cabezas o antenas, como los grillos, un color de piel que no conocemos, hablarán idiomas que no entendemos. Pero yo le diré a los extraterrestres que somos amigos, aunque sea con las manos. Cuando sea grande, voy a ser astronauta y me darán una medalla por encontrar vida en otro planeta. El día que me den la medalla, mi mamá y mi papá se pondrán muy contentos. Pero nunca pude entregar la tarea. El lunes en la escuela nos dijeron que el maestro estaba enfermo y que, a partir de ahora, tendríamos un profesor sustituto. En casa, durante la comida, mi papá me dijo que el maestro no estaba enfermo, que lo habían golpeado a la policía por andar de revoltoso, por participar en la toma de la presidencia municipal. Mi mamá dijo que estaban en su derecho de protestar si les habían robado las elecciones. Mi papá dijo que protestar no sirve de nada, que las cosas no van a cambiar nunca y solo se cayó cuando mi mamá amenazó con quitarle el plato y empezó a servirle las tortillas frías. Durante una época se puso de moda robar los taponcitos de las llantas de los coches. Había que ponerse en cuclillas y desenroscar la piececita de plástico mientras alguien vigilaba que no llegara el dueño del coche. Nunca entendí por qué lo hacíamos ni qué se supone que íbamos a hacer con los taponcitos, además de acumular los escondidos. Supongo que era una prueba, que nos gustaba la aventura, la adrenalina, o que nos aburríamos mucho, eso seguro. O quizá nadie sabía por qué lo hacíamos y lo que nos gustaba a todos era justamente eso, que era algo misterioso. Entre nuestra casa y el teatro, a mitad del camino, había una peluquería donde tenían un perro gandanes que vigilaba la banqueta. Resultaba imposible caminar de ese lado, pero enfrente había una mueblería y encima, en el segundo piso, vivía el señor que nos asustaba. Dos metros, corpulento, canoso, mirada intensa, con unas manos enormes que posaban en nuestros hombros cuando nos detenía para interrogarlos. ¿Tú de quién eres hijo? Nos preguntaba siempre. Yo tenía miedo de que no le gustara mi respuesta o de que si mis papás le caían mal me matara. Lo más emocionante que pasaba cada verano era cuando nuestros primos venían del DF y de Guadalajara a visitarnos y nosotros les pegábamos los piojos. Mis tías entonces les daban unos baños frenéticos usando insecticidas y productos químicos que les quemaban las uñas a mis tías y el cuero cabelludo a mis primos. Luego les prohibían volver a jugar con nosotros, pero el verano era largo y nosotros siempre conseguíamos transportar los piojos de vuelta a sus cabezas. Muchas cosas que nunca sucedieron durante el desalojo de la presidencia municipal, la gente del pueblo las contábamos una y otra vez por el puro gusto de inventar. Se describían escenas heroicas que involucraban caballos o aviones, ametralladoras, explosivos, soldados que fumaban solo para poder apagar los cigarros en la piel de los sublevados. Las cosas que sí habían pasado y que eran peores, nadie las quería contar. Por ejemplo, lo que le habían hecho a mi maestro de tercero de primaria, que quedó paralítico. Los antimotines lo bajaron desde la azotea de la presidencia hasta la calle Arrastras, por todas las escaleras hasta romperle la columna vertebral. Mi mamá se empeñó en ir a visitarlo al hospital. Mi papá se negó. Suficiente había hecho con mantener la boca cerrada, aunque todos podíamos leer en su rostro lo que pensaba, que se lo tenía merecido por revoltoso. Acompañé a mi mamá al hospital, una pequeña clínica de monjas que más bien parecía un convento. La cabeza hinchada de mi profesor era del tamaño de la de un humanoide. Llevaba un respirador artificial que le tapaba la cara y un rosario enredado en la mano derecha. La mano que mi mamá se puso a acariciarle de una manera que me resultó extraña mientras le decía que se iba a recuperar, que tuviera fe, que no se diera por vencido. Me dio vergüenza y recé para que nadie entrara en el cuarto. ¿Por qué no había venido mi papá? Entonces mi mamá lloró un poquito. ¿Qué haces? Le interrogué furioso. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lo acaricias? Mi mamá acabó de acariciarle la mano. Compórtate, me dijo. Y luego lo repitió clavándome su mirada vidriosa. Compórtate. En 1982 hubo una alineación de planetas. El provincia tituló su primera plana Hoy el fin del mundo. Una de las señales del apocalipsis era que le hubieran puesto la H a hoy que siempre se les olvidaba. Abel se puso a anunciar el apocalipsis casi casa por casa y a las 11 de la mañana ya había vendido todos los ejemplares. Al día siguiente todo el mundo se despertó para ordeñar a sus vacas, barrer la banqueta, ir a la escuela y tener la ropa y el mundo no se había acabado. La gente se dedicó a perseguir a Abel para que les devolviera el dinero. El dueño del puesto del mercado le prometió a mi mamá que le haría un descuento si le compraba otras 50 naranjas a la semana. Pero mi papá dijo que saldría más barato ponerle a la puerta de la casa una cadena por dentro para controlar la entrada. Mi hermano le pegó la cabeza a Baltazar con cola loca pero en un ángulo extraño y quedó como la niña del exorcista. Mi hermanito pequeño sangró del paladar por dos días y no podía pronunciar las L's. En la escuela le apodaron Lalo y luego Lelo y al final Lola. Los organizadores de las peleas por fin consiguieron un boxeador capaz de perder con Pipino Cuevas. La selección de fútbol no clasificó para el Mundial de España y de pronto todo el mundo decía que mi papá tenía razón que eran unos ratones verdes. Mis primos llevaron liendres a la capital del país donde los piojos del pueblo establecieron una colonia. ¿Qué les pareció?